y la que es te reconozco valoro y respeto sábado 10 de febrero del 2018 tenemos el kin 3 de los 260 kines el día de la noche eléctrica ox akbal activo con el fin de soñar vinculando la intuición sello la entrada de la abundancia con el tono eléctrico del servicio me guía el poder de la realización vinculo el par de opuestos activo el servicio para confiar nada nos va a faltar en nuestro camino quizá las cosas no llegan como queremos pero llegan evitar preocuparnos prestando atención a nuestros sueños usando más la intuición la intuición es el sexto sentido la noche akbal es el sello sagrado maya número 3 la noche es ese oscuro misterio que nos brinda descanso sanación paz entendimiento pasamos la tercera parte de nuestras vidas durmiendo los sueños son viajes astrales el alma recorre otras densidades dimensiones y obtiene información guía los mayas compartían sus sueños diario les brindaban información la mayoría de las personas en esta supuesta edad moderna se nos hacen irrelevantes nos dicen mucho de cómo estamos vibrando acaba de compartir gente y una persona del facebook un sueño muy interesante y bueno quiero tomar el tiempo cómo te hizo sentir cuando te despiertas del sueño te dice mucho de cómo estás vibrando tenías una sensación de paz de armonía y tranquilidad simplemente para que veas cómo vibramos porque hay otros aspectos que influyen nuestras sombras nuestro lado de noche a menudo se ve reflejado en los sueños por ejemplo si eres una persona celosa constantemente que te cuesta controlar tu mente es muy probable que en el sueño sueñes con alguien quizá que tenga celos de que tú seas parte para que veas lo que se siente las personas con este sello maya tienen sueños psíquicos premonitorios la noche es la abundancia material y espiritual la verdadera abundancia es saber que nada nos falta en nuestro camino somos abundantes en sombra uno se puede apegar mucho al dinero sentir que el dinero es la felicidad y estar constantemente produciendo dinero y si es lo que amas adelante si el dinero no hay problema es el amor al dinero hay gente que realmente es como una yo estuve así por mucho tiempo como que si sentía por ejemplo que no estaba generando dinero sentía que desperdiciaba mi vida porque entre más dinero pues más cosas podía hacer más podía comprar más podía hacer entonces la noche nos pide que prestemos atención a nuestras sombras a nuestro lado de noche todos poseemos sombras yo tengo sombras todos tenemos sombras hacernos más conscientes e utilizarlas no que en las sombras nos utilicen no es malo molestarte el conflicto se da si vives molesto todo el tiempo entras y sales utilizas la emoción yo estos 13 días lo tuve que hacer con varias personas ponerme en situación fuerte e intensa pero no me quedaba todo el tiempo en eso no y entonces es eso verdad a veces uno tiene que ser un poco fuerte en ciertas ocasiones es como si imagínate que tú le pagas a alguien por hacer algo que toma dos días le pagas en adelantado te lo promete te dice y todo y van dos meses si no lo termina por alguna razón que se enferma que esto sea no crees si tú llegas y por favor termine mi trabajo a veces es como oye por favor estamos en esto y uno se pone así entonces pero uno se sale entonces el tono 3 es el tono eléctrico los tres puntos vinculamos el par de opuestos activamos el servicio para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del dragón lo hacemos a través de la energía de la noche activar el servicio no hay mayor llamado que brindar servicio 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 a los demás y cuando brindamos servicio realmente es como es un acto de compasión es un acto muy amoroso de no solamente me importo yo poder todos somos uno in la que soy otro tú o sea lo que te hago a ti me hago a mí de alguna manera activar el servicio una palabra apoyo a alguien escuchar vincular el par de opuestos y recordarte la polaridad no es blanco ni negro es el camino de en medio es gris nos guía la mano manique el sello solar número 7 la mano es una herramienta maravillosa que gracias a ella podemos llevar a cabo nuestros sueños pensamientos al plano físico podemos realizar trabajar la mano se asocia con la sanación cuando sentimos dolor en algún lugar lo primero que hacemos llevamos las manos lo primero que hice cuando volé y me caí o sea agarrarme ahí luego luego con las manos y usar como energía verdad así ver para que no se me inflamara tanto pero lo hacemos naturalmente entonces también nos recuerda esas heridas que poseemos todos todas de la infancia sanarlas porque a menudo no nos dejan avanzar si hubo abandono y todo podemos sentir culpa etcétera todo lo que hemos vivido es lo que teníamos que vivir lo escogimos de alguna manera y nos ha ayudado a obtener entendimiento la mano también nos recuerda de las herramientas espirituales como estos videos, lecturas, libros, cristales en verdad hay tantas herramientas que nos ayudan por ejemplo el internet toda herramienta tiene su positivo y su dualidad negativo pero sabiéndolas usar nos ayuda infinitamente el poder comunicar a nivel tierra en todos los países antes no era posible a buscar información no toda la información es fidedigna pero ahí entra el criterio de cada quien y la mano nos recuerda evitar apegarnos a estas herramientas porque es fácil apegarnos y sentir que que dependemos de ella es como por ejemplo los celulares una herramienta maravillosa pero en vez de herramientas se convierte en una necesidad entonces hay una línea fina continuamos en el tercer peldaño de la onda encantada del dragón 13 días que se nos invita a confiar especialmente es muy fácil todo lo que está pasando irnos al futuro preocuparnos la mente crea una infinidad de posibilidades negativas ojalá y fueran positivas de lo que puede pasar ocuparnos agradecer dime que tanto deseas te diré que tan vacío estás dime que tanto agradeces te diré que tan plena que tan pleno eres si estás transitando alguna crisis es un momento para agradecer te va a ayudar a elevar tu vibración aprender a recibir a menudo nos cuesta hay que sentirnos merecedores somos merecedores de lo mejor de la vida pero nos han enseñado a ser culpables se acuerdan por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa no eres merecedor eres pecador eres lo peor básicamente las religiones así te hacen sentir entonces ya traemos un programa inconsciente que está muy difícil las creencias ya de cambiarlas cambia tus creencias cambia tu vida no vemos las cosas como son la vemos como somos dependiendo de nuestras creencias gratitud infinita honesta realmente a todas las personas se los agradezco porque mi madre mejoró muchísimo las sesiones de reiki que la gente ha mandado la oración y todo yo lo sé que tuvo un efecto porque se vio el cambio radical y eso se los agradezco y en verdad a todas las personas que pusieron su intención es algo maravilloso y bueno ayer hay una cámara que infrarroja que estoy utilizando especialmente para ver a los seres de la naturaleza llegan diferentes aquí especialmente los gatitos y bueno comenzaron a salir energías diferentes y todo llevo mucho tiempo estudiando los ojos pero impresionante lo que apareció ayer y de alguna manera sentí una sensación que era una energía que tenía que ver con toda la buena vibra que se mandó y todo y como que estaba sanando a mi madre porque hasta ella me lo dijo pude dormir y o sea y ahorita está totalmente o sea obviamente todavía tiene los problemas pero al menos ahorita está más estable y bueno a las personas que no creen en los orbes y todo eso les recomiendo que chequen en internet y que averigüen más porque hay muchas cosas que el ojo humano no ve y ahora las cámaras digitales cámaras en visión infrarroja pueden ver cosas que no vemos entonces a mi me gusta compartir mucho y luego lo sigo al facebook pero usualmente siempre hay algún pena persona que son moscos son esto y no hay problema o sea me gustaría de alguna manera que si creen así pues o sea que me lo mandaran por privado ¿no? o sea porque siento que poner eso y luego luego de los primeros comentarios es como me hacen sentir como que no sé lo que estoy haciendo como que soy una persona que se cree todo y se deja y bueno y nada más los invito a que investiguen más porque es muy fácil el según uno no deducir lo que uno cree sin investigar sin saber la mayoría de las personas de la tierra están así entonces creen su propia experiencia y nada más muestro los videos porque es una experiencia que me pasa maravillosa y la quiero compartir pero a veces es medio triste que los primeros comentarios alguien son moscos son arañas o sea como diciendo no sabes lo que haces y te equivocas y pues te voy a ayudar se los agradezco pero pues no creo que ayudan la verdad entonces bueno sea esta super energía que estuvo así y mi mamá está mejor y lo agradezco infinitamente gracias 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 para todas las personas que necesitan apoyo podemos unirnos no solamente con mi madre con todas las personas poner la intención si tienes alguien enfermo alguien que necesita apoyo pues ahorita es el momento de unirnos y para todas esas personas esta pequeña oración que necesitan en armonía para toda la humanidad, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia de manera perfecta, gracias Madre Padre por las bendiciones que recibimos y el apoyo a todas las personas que están sufriendo de alguna enfermedad, en la queja. Adiós.